BOTELLA CON EXPERIENCIA Tienen arco y yo tengo flechas Tengo flechas, pero no tengo arco Yo tengo espada, pero no tengo arco Bueno, yo tengo flechas, pero no tengo Arco Allá también hay un equipo Vengan, vengan a ver Nuestro equipo es más fuerte Vamos Cuidado Ya estoy en la isla siguiente No Casi Casi me tira Si vamos directamente a darme unos espadazos para que se calme No, 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 porque tenemos que hacer un puente Y ahí si nos van a matar Me como mi manzana dorada Tengo pescado por acá Y voy a... bueno ¿Y si hacemos una pared? Cuidado monster No, no, estoy a punto de morir Ya me como la manzana dorada o... Pues sería buena idea Si Oh vaya, cuartones de oro Vamos a hacer una barrera, no? Ya, ya la hice Perfecto Ten cuidado, espera Aquí viene, aquí viene No, hay uno aquí, dale Oye, es de diamante Maldito Nos mató Nos mató a los tres Si Venía de diamante Es injusto eso, güey Rayos Hola, ¿qué hace? Fue súper despiadado Si Maldito Y ahora Vamos Vamos a espíritus Vamos a ver hasta que se maten No, creo que si pones barra lobby Si Ahí, güey, puse lobby Ya Ah, sí, cierto Ahí está Wow Vamos otra vez, justo como fuimos Creo que no, ahí ya se fue No, desapareció Lo acusieron Ay, perdón, perdón, perdón No tenía puesto el micrófono Dios mío, perdón Le había embote ahí Ay, aquí hay un link Ah, no, ya no está Vamos a... a la... ¿qué era? La estrellita Ajá, la estrellita Ah, la estrellita Y luego el arco Al arco Bueno, survival games y luego a... Y yo aquí hablando solo Ah... ¿Qué hablamos? Skywars ¿Eh? Vamos a map... ¿Pokemon? Temple Ah, Pokémon, 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 Pokémon Ese mapa es bonito ¿Pokemon? ¿Pokemon? Wow, Pokebola Hola Wow, qué genial Wow Ah, estoy al lado de Lion No hay torches Mírame, Lion ¿Por qué no hay torches? Ah, cierto ¿Y Monster dónde está? Monster donde andas Estoy enfrente de... Pero es que este mapa es súper grande Estoy enfrente de Blastoise Eh... Ah, ya vi a Blastoise Tú eres... O sea, tú estás en Blastoise Ajá, ¿ustedes dónde están? Eh... Estoy en... No sé cómo se llama este Es una... Es un tipo de perro, no sé ¿Es perro? Estamos a tu... A tu izquierda Ok, creo que... Ah, ya lo veo Pero está un poco lejos Está a dos personas De distancia Sí, está a dos personas ¿Tú quién eres, Lion? Eh... No sé, creo que un PJ Creo Ok, vamos tres Dos, uno ¡Ya! Uh... Vamos por todo Ok, tenemos todo esto Tengo dos cascos Oh, bien, bien Bien, muy bien Yo tengo un casco también Bueno Lo bueno de este lugar Es que te dan cosas muy buenas A ver... ¿Solo hay un cofre? Sí... Ah, no, hay dos Hay dos No, hay varios cofres Sí, 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 ya lo vi Wow, hay muchas cosas en este lugar Espérame, Lion Espérame allí Me estoy equipando, me estoy equipando Ok, equipate ¿Hay dos cofres o tres? ¿Por qué no más veo dos? Pues hay unos mapas En los que te dan dos Y en otros que te dan tres Mira, hay oro Y en este creo que te dan dos ¿Aquí no hay diamante? Vamos a ver aquí Eh... Creo que sí Escucho flechas Escucho flechas muy cerca de mí Qué miedo Oh, dos diamantes Dices que están te esperando allá Ok, tengo Voy a ir contigo Pero no me confundas, por favor Soy Blastoise Recuerda eso nada más Esperame Eh, yo me quiero hacer rápido Una espada Ahorita que puedo Ahí está Toma No le di Toma Soy yo Ah, uy, casi te pegaba Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Casi te pegaba Soy yo Le di, le di, le di Oí que iba a decir con Monster y dije Eh... Espérame, voy a... Voy a meterme un ratita porque... Ahí está Se va a estar en un casco ¿Puede ser? Monster Monster está... Ah, cuidado, 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 cuidado Le di y me dieron un punto Lo maté, ¿sabieron? Sí No Lo maté con mi super arco No, maldito Oh, nos matamos al mismo tiempo Mateo a otro Ando con todo, wey Este está... A tope Y eso que tenía una fortaleza de madera Ah, no, era... Era un Moltres Ah, no, era Zapdos Era Zapdos A ver, a ver ¿Esto es en Zapdos? Ajá, era Zapdos A ver Tienes una trase... Dale, Monster, dale No, me mató Bueno, nos matamos mutuamente Se bajó Monster, hubiera sido nuestras Pokebolas Ahí estaban todas nuestras cosas ¿En serio? Tengo que hacer puentes y eso, ¿no? Sí Aquí está Monster en pose de arco, sí Juego del hambre Súper épico Es que hay un tipo ahí, pero no... ¿Cómo cancelo el tiro? ¿No puedo cancelar mi tiro? Cambia de... De objeto ¡Ah, le di! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bojanche, wey! Le vas con el scroll, o sea, le vas cambiando ahí para... Por cambiar de objeto Está en mi Pokebola, ¿qué se cree? Ah, no, está en la de... No A ver Ah, ya salió, ya salió, ya salió Dale, dale Dale Bien Otro, otro, otro Pégale, pégale Otro, otro Oh, se cayó Se cayó Qué buena Genial Monster Legolas De decir Diamante, wey Espérate, yo bien confiado, ¿cuántas flechas me quedan? Tres flechas Monster, ve a la Pokebola que tienes a tu izquierda, ahí hay armadura Sí, de hecho aquí está uno que maté de diamante Ve con cuidado Acuérdate, como te enseñé, amigo, como te enseñé Shift Shift No lo sueltes No sirvo Volteate Ándale, así, así, así Y le das para atrás Más para atrás, no te caes Y así sígale Qué miedo, esto no me gusta Por ahí En nuestra... En mi Pokebola se están ahí dando con todo, no manches Por estar haciendo esto voy a morir, estoy seguro Tú puedes Monster, monster, monster Vamos Tú puedes Ay, Dios Solo un bloque más Ahora ya ponen la Pokebola, supongo que ya alcanzas, ¿no? Eh... Ahora ya puedes saltar, ¿no? Pero con uno, no, no, mejor ahí, ok Ándale, a la segura, a la segura No, eso no iba ahí Ay, los nervios, wey Me ganan los nervios, ahí está Del lado izquierdo tienes cositas Ahí, eso, eso, tómalo, tómalo Le echas Ah, espera, porque en la Pokebola mía hay team Hay equipo acá Flechas Y, ah, aquí están nuestras cosas Oh, cierto, hay team en la Pokebola Perfecto, wey, cuarenta y nueve flechas Ah, su madre, ya Hay un team de dos en la Pokebola de... En la mía Ajá ¿Qué Pokemon es? No recuerdo el nombre Es al lado derecho Esta... Es que no sé cómo decirte Dos Pokebolas a tu izquierda A mi izquierda, dos Pokebolas, no veo nadie La segunda Pokebola Ahí está, cuidado, monster ¡Rechazo! ¡No! Cuidado Ponte tu armadura Ponte tu armadura, monster, que no la tienes Cuidado Ay, wey Peto ¿Quién es de diamante? Mira a quién lo viera ¿Quién se lo hubiera imaginado? Ok, me están, me están, me están... Disparando, ¿verdad? Sí, sí, sí Los dos los mofres Cuidado Cuidado, cuidado ¿Cómo, cómo, 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 cómo son eso? Cuidado, cuidado Ah, es que no puedes... ¿Se cayó uno? ¿O fue mi imaginación? Se cayó ¿O lo mató? Se cayó solo En el chat dice que lo mató Porque dan cuatro Monster, va por ti, va por ti, ten cuidado Sí, ya vi, pero trae arco ¿No traes espada o algo? Sí, trae arco Dale, monster, bien ¡Ah, le di, le di, le di! Cuidado Después Vamos, vamos Dale Va para allá, eh Dale, 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 monster Este momento, este momento Oh, acerca Végale Bien, bien, bien ¡Bien! Poderoso Monster, ahora en el centro De todas las pokebolas Hay dos, ahí Son los últimos que quedan, fíjate por qué Pero ven, mira, ven, ven Tú ven por este camino aquí de piedra Voy por el camino de piedra Y ve a la siguiente pokebola Ajá Para que, ah, no, se quedaron con todas las cosas Ah, es cierto, ya no hay nada Es cierto Es lo malo de tirar Ah, sí, 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 sí Sí hay, este, una espada de diamante y eso Ven aquí, ven aquí No, 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 no me puedes ver, pero bueno Ven aquí Esta pokebola no, a la siguiente A la siguiente, a la... Ah, sí, hay diamante incluso Ahí, ahí Hay diamante Sí, sí, ve con un bloque Pon bloques, monster Pon bloques, pon bloques ¡Y miedo! Shift, 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 shift ¿Te gusta el shift? ¡No se te olvide! ¿Cómo? Esa shift Bien Bueno, no era tan necesario ahora el shift, pero... Pon shift como si... No lo sueltes como si fuera tu novia, güey, o sea... Ahí, ahí que se queda el shift Claro, aunque esté aquí cruzando el puente también No, 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 digo, si te sientes seguro Ok, sí, ahora ya puedes entrar aquí Ahí tienes un diamante Baja Hay diamantes aquí Tienes espada y todo ¡Oh! ¿Quién dejó todo esto aquí? Nosotros ¿En serio? Nuestro poder quedó ahí Exacto ¿Y todos estos libritos qué? Esos son libros encantados Para encantar Para encantar Sí, para encantar, pero... Ahora no puedes encantar algo entonces Puedes ir al centro, creo Toma el diamante de esa pokebola Y en mi pokebola abajo hay otro diamante En la pokebola siguiente ¿Hay un diamante aquí? ¿Hay un diamante aquí? Arriba, en la parte de arriba de la pokebola Esperen, me faltan los zapatos Ya Dios mío, está difícil porque... Están al centro y están bien equipados Ajá, y son team Están yendo a las demás pokebolas Me están buscando ya ¡Ah! Van por ti, pero... ¡Ven por mí! ¿Podrías ir a la estructura de piedra? Porque ahí hay un cofre, pero no sé qué tengan Sí Ah, cierto, cierto, cierto Podrías arriesgarte yéndote a... A este tipo... Castillo que está aquí afuera Pero es un poco arriesgado Entonces tendrías que ir con shift Exacto Y que no te vean ¿Ya viste el diamante que tienes ahí? Anda Ve a la siguiente pokebola No puedo tocar Ve aquí ¿Salta? Ya Ok Tiene pelos en la espada ¿Cuál cosa de piedra? ¿En la pokebola que está acá en frente de mí? Ajá, ajá ¿Aquí? ¿Cuál cosa de piedra? Ajá, pero está súper lejos ¿Cómo voy a llegar hasta allá? Desde el centro, aquí donde estoy No, me falta bastante Usaré mis habilidades de arquero ¿Dónde? Ahí va Una Chéquense esto Olvídenlo No, no llegan tan lejos así Sí Sí Oh, veo flechas Vi flechas Sí Como 50 Entonces me voy hasta mi pokebola Ok No No Al hoyo Métete Escuché todos los flechazos Qué loco Qué voy a hacer ahora Estoy frito Así Esto es como que Esperaba que me violen entre los dos ¡Oh! ¿Le di? No Le di, le di, pero no lo maté Le di ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Le di Espera ¡Ya! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Me están dando flechas, es lo bueno Oh, no, 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 no No, no, necesito comida Comida, no tengo comida ¿Me puedo jugar los huevos? No, los hongos ¿Viene por mí? No, no, no Le di, ¿no? ¿No le di? No, al del puente Sí le alcanzé a disparar antes de morir Carajo Pero no tenía más que huevos Nada, eso me curaba así Maldito Bueno, al menos Al menos di batalla Sí Estuvo épico Sí Bueno, al menos Algo en lo que no soy tan noob Esa es mi vocación ser arquero ahora Ándale Hay que hacer un día Unas partidas en el DP Creo que también dicen que se pone bueno Alex, Alex me dijo No, 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 no No, no No, no, no No, no No... Gracias.